Saliendo para River, tirando sobre la izquierda, fue para Napoli, vino para Montiel, le entregaron para Boggio, Boggio nuevamente para Napoli. Y Napoli transita con la pelota, cruza al Ecuador, levanta la vista, pide por derecha el ojito. Allá llegará para Nicolás Rodríguez, se viene a River, arranca el ojito por la derecha, la hizo notable, levantó el centro escenario, golpe de cabeza, está bien, el gol, Borbas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, Borbas, Borbas, Thiago Borbas, en jugada por derecha, primero que inició Napoli, habilitando notable para el ojito. Y Nicolás Rodríguez subió como tantas veces por derecha, recepcionó la pelota frente a la marca de Teutén, se mandó, levantó el centro sobre el primer palo. Y bien ubicado estaba Borbas para cambiar la trayectoria del esférico y hacer estédil el esfuerzo de un atento gurseá que también volaba. Y River que llega a la apertura, tanto fue River que consigue su premio en el minuto 45 de este primer tiempo. ¡Ojito con el centro! ¡Borbas con la definición! ¡Gol de River 1-0! Esto no es nuevo en el ojito Rodríguez, una pegada sensacional, levantó la cabeza y se la puso en la cabeza justamente al propio Borbas que llegó muy bien por el medio, que conectó de cabeza de manera notable y bruciada, que había tapado en 3, 4 oportunidades, no tuvo nada que hacer. River encuentra lo que tanta buscaba y es merecido. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Gol! Se viene River al centro que viene hacia el área. Fue para Montiel, le pegó el arco, está bien, ¡gol! 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 ¡Gol de River, Montiel! ¡Marcos Montiel! El número 17, que a los 6 minutos del segundo tiempo, anota el segundo para River, en jugada que inició por la zurda Bonet, que levantó hacia el área. La pelota le quedó al número 17, Montiel, que bien ubicado estaba, para sacar el remo derecho y vencer la resistencia de Gursiá, que se tiró pero no llegó. Reitero, Bonet por la zurda con la jugada, Montiel para la definición de derecha, para rematar al arco y para anotar el segundo para el equipo del Chavo, River llega a 2 en 6 de la segunda parte y por la décimo tercera del torneo de apertura. Gol de Montiel, River 2, Montevideo City Torque 0. Actividad absoluta de Montevideo City Torque, el gol viene de un lateral por izquierda con comodidad Bonet, que es la figura del partido en River, hace la unipersonal, el toque atrás y llega afuera del área Montiel, para un golazo espectacular, le pegó como venía de derecha, esquinada, no pudo hacer nada, Gursiága del 2 a 0, también es justicia. Golazo de Cololó. A correr a Arezzo, que le ganó la posición a Pereira y va, la tiene Arezzo, puede finir, corre Arezzo, Arezzo es el medio, está adelante, viene el gol. Gol. ¡Amarga! ¡Gol! Gol de River Leites, lo liquida Adrián Leites, genial Arezzo, maravilloso, lejos de ser egoísta, el egoísmo de los goleadores esta vez no existió, le ganó la posición a Pereira, que queda lesionado en la incidencia, se fue hasta la raya final, tenía para definir, sin embargo, lo vio entrar solo a Leites, que termina haciéndole un pase a la red, con el arco vacío, venciendo la resistencia de Gursiága, y anotando el tercero, el que cierra el partido, el que le da la victoria a River, que va a ganar en el Saroldi, minuto 32 del segundo tiempo, todo liquidado, generosidad de Arezzo, definición de Leites y otra cosa, 3 a 0. Otro golazo de River para darle un portazo al partido, todo el vértice de la cancha izquierdo, corrió Matías Arezzo, que le ganó la cuereada a Pereira, que termina lesionado, estaba sediento el número 9 de gol, termina siendo generoso, el pase al medio, la tuvo que empujar Leites, 3 a 0, y esto hace largo rato que está liquidado. ¡Golazo de Cololó! Le va a apuntar a la cabeza de Piziquilo, sobre el segundo palo fue Anismendi, llegará el chinelo para levantar el centro, irá Allende 3 a 0, el partido a favor de River, centro hacia el área, golpe de cabeza, ¡está bien el gol! ¡Chocobar! ¡Gol! ¡Gol de Torque, Chocobar, ganó el impito en el corazón del área de River, después del centro del chileno Allende, a la cabeza el número 2, que anota el descuento, minuto 42 del segundo tiempo, lo hace Gabriel Chocobar para Torque, que sigue perdiendo, pero ahora 3 a 1. Llegó el gol de la dignidad para Montevideo City Torque, un tiro de esquina muy bien ejecutado, y gana el impio, salta notable Chocobar, frentazo al arco del número 2, al ángulo, no pudo hacer nada, y Chazo esto no cambia nada, el resultado. ¡Golazo de Cololó! Y como siempre pasa en estos casos, desaparecieron las pelotas, ahí le dieron un Allende para que caiga el corner. Tiro de esquina para Torque, que le puede poner incertidumbre al final del partido. Llegará Allende, Allende con el centro, se cerró las pelotas, salió un Chazo, le pegada al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga, Gargamesuelo! ¡Gol! ¡Golazo de Torque, Guerrero! ¡Guerrero! ¡Guerrero la tomó de aire y le rompió el arco! ¡Ahí Chazo! Y Torque llega al descuento. Increíble decirlo, pero Torque está vivo. ¡45 del segundo tiempo! ¡Golazo de Guerrero! ¡El partido está 3 a 2 ahora! Un gol fliperiano, el tiro de Guerrero. Hay dos o tres rebotes en el camino, pero termina entrando la pelota para matarlo. Hay Chazo que no pudo hacer nada. 3 a 2, incertidumbre, y ahora será otro partido en los descuentos. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Señores, nos preparó para Allende! ¡Vino la pelota para Piziquilo, va Torque! ¡Gana River 3 a 2! Exactamente, minuto 49 del segundo tiempo. 49 de 50, que para mí tendrían que ser 51. Auto el que está haciendo sobre la punta izquierda Piziquilo. Piziquilo con el centro, hacia el área. Salió un mal hinchazo, le quedó a Peña. ¡Está bien el gol! ¡Gol! 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 Torque Peña, insolto, increíble, inaudito. Y póngale el objetivo y el adjetivo y lo que quiera por delante a lo que acaba de hacer Torque, señores. A este histórico empate 3 a 3 por cómo se da. En jugada sobre la izquierda, en centro de Piziquilo. Salió mal hinchazo y le quedó a Peña. Un centro que la verdad no tenía mayores pretensiones. De hecho lo tira Piziquilo y de alguna manera queda enojado con lo que había hecho el propio jugador de Torque. Estaba de alguna forma rezongándose a sí mismo por el centro que había hecho. Falló el golero hinchazo y le quedó a Peña que le rompió el arco y que anota el empate. Minuto 50 del segundo tiempo. Torque perdía 3 a 0, como escuchan, lo empató 3 a 3. Es un horror de hinchazo en la salida. La pelota queda bollando en el área para que Peña ponga el gol del empate. Es inexplicable realmente cómo Torque en 5 minutos y descuentos levanta en 3 a 0. ¡Golazo de Colorón! ¡Aww! ¡Aww! ¡Gracias!